Aún no se contabilizan los daños que deja en la ciudad las constantes lluvias, sin embargo la Dirección de Obras Públicas Municipal informó de los sectores más dañados por la precipitación pluvial. Collin Scan Bennett señaló que es común el desprendimiento de la cinta asfáltica que a brevedad posible iniciará su reparación. Pues algunos baches nuevos, algunas rejillas de captadores de agua pluvial que se taparon o que no funcionaron, pero ahorita gracias a Dios todos los que se han hecho nuevos y se han reparado los que existían han funcionado bastante, bastante bien, sobre todo los que estaban en Otilio, los que están en Otilio González y la herradura, ese funcionó muy bien, la verdad que funcionó muy bien. Obviamente aguas abajo, lo que es en la parte norte, porque a final del día todo se va a resumir allá, pero también hubo saldo blanco, hasta ahorita gracias a Dios no se ha reportado ningún problema, nada más ayer un reporte en el arroyo del Saos, unas losas que estaban zafadas por el exceso de agua que bajó, pero nada más, ya se corrigieron. Dijo que en las próximas horas, cuando mejoran las condiciones climáticas, se podrá determinar exactamente cuántas fueron las calles dañadas y de inmediato iniciarán las reparaciones. Con la imagen de Marco Gámez para RCG, informó Enrique Hurtado.